Todo indica que la fuerza transformadora del amor sigue manteniendo unida a esta camaleónica pareja de lujuriosos enamorados que continúan rascándose por distintos puntos turísticos, mientras acá vemos de qué nos disfrazamos para llegar a fin de mes. ¡Pásenla linda, chiques! ¡Traigan alfajores! ¡Qué bien! Ya Sergio Massa la tiene que estar llamando para una secretaría, para que vaya a negociar algo. Chicos, es muy viva Wanda. El ministerio de Wanda. El ministerio de Wanda. No sé, también. Elijo algo. Pero pará, elijo estar con quien quiero estar por amor a mi familia, que no es lo mismo que elijo estar con él porque lo amo. Quiero decir, es un mensaje clarísimo. Mamita, no caigas en todas las trampas. No caigo en ninguna trampa. Lo que veis es una pareja absolutamente podrida que en cualquier momento revienta. Esa gente nunca remontó lo que les pasó. Lo pueden dibujar como quieran. Esa pareja no está bien. Si no, lo vas a te dirija y permitiste un chico que te besa las tetas y le mandas el video a tu marido. No, es que se burla de todo. No se dan cuenta. Mira cómo toma en serio. Cuando Wanda le preguntan, te estás divorciando y se están matando de la risa en ningún momento. Te estás divorciando mínimo, estás un poco triste, no sé. Están dibujando por la galería. A ver, tampoco es tan viva hacer filtrar un mensaje diciendo eso, chicos. Tampoco es Einstein, digamos que también es bastante fácil. Bueno, pero nos mantiene. Si querés hacer prensa de todo, lo hacés. Pero nos mantiene. A la mitad de la televisión argentina está hablando siempre de Wanda. Cuando nos dejamos de hablar, volvemos a hablar de Wanda. A ver, a ella le gusta. No sé si es una habilidad. De a uno, chicos, de a uno. A ver, ¿qué dice Horacio? En la comida que esta noche voy a ir yo con todos mis amigos. Seguramente el tema central va a ser esto que dijo Wanda, que se iba a separar y que no se separó. Y que todos se comieron las galletitas. Todo eso que van con los micros. ¿Se burla de todo si ustedes se la creen? No, no se burla. Saca rédito de sus problemas. Saca rédito no, saca plata. Saca rédito. Bueno, saca rédito. ¿Qué está diciendo? Es lo mismo que se dice. Porque le da bola. Si no le dan bola, no saca ningún rédito. ¿Vos pensás, pará, vos realmente pensás que cuando el periodismo y todos nos hacemos eco de Wanda es tan inocente? No le queremos nada, pero también nos sirve. Hay que decirlo en algún momento. Obvio. ¿Campa quiere opinar de algo o solamente vino a vender los shows? El viernes estoy en Palermo, el sábado en Tandil y el domingo en Mar del Plata. Qué chilo rato que se metió, ¿eh? Yo lo único que tengo para decir es que siempre que suben fotos están en lugares mejores que los que estamos nosotros. Siempre. Están peleados, están juntos, están separados. Siempre están en un lugar mejor que nosotros. ¿Sabés el calor que hacen Ibiza ahora? ¿Su negocio cuál es? Mostrar una vida idílica, inalcanzable para crear la moneta. ¿Vos decís que no la tienen? ¿Vos estás diciendo que no la tienen esa vida. No le creo nada. Pero eso es la pantalla porque en realidad cuando van a Ibiza pagan. O sea que no es un negocio porque ellos están pagando lo que hacen. Tienen una vida idílica que solo es materialista. Una vida materialista. No me rompa la pelota. Horacio. ¿Qué es Horacio? Porque se dice que lo tuyo con Cecilia es una pantalla. Es una pantalla. ¿Es una pantalla de un matrimonio? ¿Es una pantalla de velador? De velador. Es un matrimonio que ha gestado y trabajado durante muchísimos años. ¿Consumado? ¿Lo consumás este fin de semana? ¿Uy? ¿Y vos, Marianito, querés hablar siempre cuando estoy acá sentada? No, yo quiero decir que en realidad están en Ibiza porque parece que Cade quiere agarrar al que le besó los pechos. Y dale un cascotaje. Y ya va a estar en Ibiza. ¿Cómo hace así?